Tengo un corazón, un grado de esperanza y de razón Tengo un corazón, un grado de esperanza y de razón Tengo un corazón, un grado de esperanza y de razón Tengo un corazón, un grado de esperanza y de razón Tengo un corazón, un grado de esperanza y de razón Tengo un corazón, un grado de esperanza y de razón Tengo un corazón, un grado de esperanza y de razón Tengo un corazón, un grado de esperanza y de razón Tengo un corazón, un grado de esperanza y de razón Tengo un grado de esperanza Tengo un grado de esperanza Tengo un grado de esperanza y de razón 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 Un hombre de cariño que a los trenes me hicieron Luchas de sus manos, de nubes y ríos Y la luna no se convenció Y dijo tu amigas en el nube de sol Y un día que dijo que no había visto sol Sabiaste, mas tienes lo que es mi bendición Quererte, desayte Andarme en la mano contigo Diciendo, desayte Decir yo te quiero a todos los reinos Yo te digo, que es mi bendición Y esta sincera en la pan la tiene que cantar conmigo A ver si recuerdan este clásico en español Vamos a ver así un poquito en primer mes, ¿sabes? Oh, mi amor de la cada vez Si te utilicen, desayte Yo te quiero a todos los reinos Y eso te quiero a todos los reinos Y yo te quiero a todos los reinos Ojalá el sol me creciendo más de la realidad Ojalá que llueva un café en el campo Oh, 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 oh Ojalá que llueva un café Oh, ojalá que me haga un café en el campo Ahí tengo que comer, dale, dale La víctima fin, pasan por la acuñida Y a los que hayamos, me confía en la rama Con su querer, que vivo Oh, 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 oh Ojalá en la luz, mi preciosa fecha Pisa en mi cosecha y pisa En una lladura, levanto a tu fiesta Y ojalá que te vayas a ver Ahí, para yo poder estar ideando ¿Cómo decía cuando la creciación? Para que te conozco Ya te cuenta que yo voy a entrar en eso, ¿vale? Yo hablo para que te deje tiempo Yo hablo seguro Y era esa parte que todos sabíamos Que todos cantamos desde pequeño ¿Cómo decía? Preparados, mira Dice así Pa' que en el coloco No se sufra Ahí dice la que veré que la nota mía Aquí va Sí, sí Y ojalá que te vayas a ver Pa' que en el coloco A ver, pero yo voy a entrar en seguido Porque ahí Ahí no puedes entrar ni en la tinera Por ejemplo Mira, mira, muy sencillo Yo no te puedo hacer Y ojalá que te vayas a ver 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 Porque si pisa Entonces yo qué hago Yo te digo Yo te digo Yojalá que te vayas a ver Y yo hablo con el público No, no te vayas a ver No, no te vayas a ver Ahí está Yo abro y digo Y era esa parte que todos sabíamos ¿Cómo decía él? ¿No? ¿Preparados? Vámonos Mira, sí Pa' que en el coloco No se sufra tanto Ojalá que te vayas a ver En el campo Pa' que los niños Oigan este canto Ojalá que te vayas a ver En el campo Pa' que mi amante No te vayas a ver ¿Vale? En este campo Ojalá que te vayas a ver En el campo Y ojalá que... No, no, no Vamos a tomar una Vamos a tomar otra vez ¿Vale? Y aquí se lo trajo Pa' que me voy a hacer dos horas Bueno, no Pa' que la gente pueda morir Porque eso se la sabe seguro Vamos a hacer Y ojalá que llueva café Y ahora viene esa parte ¿Cómo decía él? ¿Ustedes se la saben? Mira, dice así Vámonos Pa' que en el coloco Mira, me toca muy bien ¿Vale? Y ojalá que llueva café Y ahora viene esa parte Y ya entre así Ustedes se la saben ¿No? ¿Cómo decía él? ¿No? ¿Preparados? ¿Qué tipo tú? Mira, vamos a ver Mira, no, no Pa' que en el coloco No se sufre tanto Ojalá que llueva café En el campo Pa' que en mi abate Oiga en este canto Ojalá que llueva café En el campo Pa' que el continente ¿Cómo dice el recanto? ¡Coloco! Ojalá que llueva café Si no le canta Yo le canto Ahí pasa Y ojalá que llueva café Y ojalá que llueva café Y tú sigue, ¿vale? En el campo Y ya que revés Ojalá que llueva café Y tú sigue, ¿vale? Ojalá que llueva café Y tú sigue, ¿vale? ¿Sabe? Lo único es la entrada Es para que con uno Ojalá que llueva café